Bueno, indiscutiblemente creo que lo que hay que evaluar es que la situación actual de los trabajadores del sector han venido en decadencia y han venido perdiendo adquisitividad en lo que se refiere a la moneda, en lo que es la canasta básica familiar. Entonces debería hacerse un análisis profundo referente a cada uno de los procesos que han venido encaminándose en las revisiones que han habido, porque el Banco Central tiene un índice, pero realmente lo que se vive en los mercados es diferente. Los trabajadores no van a los super, van a los mercados a comprar esa canasta básica familiar todos los fines de semana o una vez al mes. ¿Cuándo se vuelven a reunir ustedes con el Gabinete de Gobierno para discutir este tema? Estamos a la espera que el Gobierno de la República nos haga nuevamente el llamado. El día viernes se canceló la reunión, pero estamos a la espera como sector público que hemos hecho un planteamiento, ¿cómo se llama?, con un estudio socioeconómico en lo que refiere al ajuste del salario de los trabajadores. ¿De cuánto debería de ser? Bueno, según nuestro estudio debería ser de 4.000 empiras lo que estamos pidiendo en la actualidad. Pero, normalmente, esto es una propuesta a la mesa de negociación y estaremos sentados para discutir cada uno de los temas y cada uno de los renglones que se han presentado al Gobierno con efectos propuestarios que son estudios que se han hecho a través de nuestros actuarios. ¿Cree que debería de haber diferencia entre otros gobiernos que se han aumentado 200 lempiras, 300 lempiras, ahora que se pide 4.000? Bueno, indiscutiblemente le decía al inicio que hemos hecho una revisión. Eso activa en lo que se refiere a cuánto valía la moneda ayer y cuánto vale hoy, cuánto vale un pataste hoy en el mercado y cuánto vale en la actualidad. Entonces, lo que usted decía correctamente, se debe valorizar realmente cada espacio de cada propuesta para poder llegar a los parámetros que queremos llegar nosotros al sector público. ¿Podría mejorar la calidad de vida de los hondureños con este aumento? Debería, 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 si se revisa el contexto general de todo lo que es, ¿cómo se llama, el andamiaje de la propuesta? Sí, se debería más mejorado el trabajador en lo que se refiere a llevar alimento propio a sus seres queridos y poder, ¿cómo se llama, tener una vida diferente de vida? ¿Sería un incentivo para dejar la migración también, para frenarla? Bueno, es que aquí lo que se está haciendo es tratando, ¿cómo se llama, de crear fuentes de trabajo para poder evitar la migración, pero también saber que este es un factor importante para auto tener, ¿cómo se llama, la situación laboral de los trabajadores en el sector público?